Voy a leer poemas del poemario Casa Propia que publicó Renacimiento en una colección muy bonita que dirigía Belfeu, que se llamaba Paréntesis. Es de 2004. Y el primer poema que voy a leer es el poema mío que sale en las páginas web y quizá el más citado, pero no me ha pasado como a los cantantes que terminan odiando la canción que les dio un relativo éxito, sino que a mí me sigue gustando y funciona bastante como una poética o como una explicación de lo que yo le pido a la poesía. Se titula, jugando con la cita de Pessoa, El poeta es un fingidor. Mi poema se titula El lector es un fingidor. Cuento mi vida, pero es la tuya. Nombro un paisaje de mi infancia y tú visitas, tramposo, aquel camino de arena hacia la playa por donde corre un niño feliz que no soy yo. Actúa siempre así, lo sé por experiencia. ¿Qué importa que yo tenga un nombre propio? Tú lo expropias. Si hablo de mi pueblo, es tu ciudad, se transfigura en álamo el pino de mi casa. Mis amigos son mis desconocidos de repente y hasta a mi amada y a tu amada. Yo cuento sílabas, tú cantas, silbas, poniendo música a mis letras, musicando al ritmo que te gusta. De todo cuanto digo, escuchas sólo lo que a ti te interesa, quizá lo que no dije, sin que haya forma así de no entendernos. Te entiendes y me entiendo, porque al pasar la página vuelves mis versos del revés, reversos tuyos. Debí de sospechar de ti que no te ocultas, que robas a la luz amable de una lámpara. Yo soy el que me oculto. Cuando escribo, tú vives y eso es todo. Como te dijo Becker, poesía eres tú y yo el poema. El segundo poema que quiero leer de este libro se titula Mala memoria y hace referencia efectivamente a mi relación con mi memoria, que no termina de ser demasiado buena en los dos sentidos. Ni es buena la memoria ni es buena mi relación con ella. Mala memoria. De aquello que recuerdo me arrepiento. Lo bueno del pasado es que ha pasado y lo peor que vuelve. Hablo callado, absorto, contra amigo mismo y siento hacia los que me ignoran, hacia el viento que se lleva palabras y ha borrado mi huella, hacia quien no me ha antologado, un muy verídico agradecimiento. Para humillarme, mi memoria es buena. Si algo de ayer me enorgullece aún, es que hoy me avergüenzo. Si algo hoy, es que mañana haré con esta pena algo mejor. Corrijo ergo sum. No sé quién fui, pero sabré quién soy. Quizá el poema que voy a leer a continuación es uno de esos poemas que al autor le consuela, le consuela mucho. Y también la poesía tiene esa función, o debe tenerla, de cierto consuelo y compañía al lector. Y uno es su primer lector y por tanto su primer consolado. Se titula Día sin libro. Si lees para vivir, ¿de qué te quejas cuando la vida viene, de buenas o a las malas, a sacarte del cuarto? ¿De qué te quejas? Dime, si los libros te empujan a la calle, si son ellos los que te llenan la cabeza de compasión, el corazón de ideas, el alma de latidos y las horas imprevistos, de amigos, de imposibles. Sin libros estarías tirado en el sofá, o leyendo un bestseller o el periódico, o echándote la siesta. Y no de aquí hacia aquí, vapuleado, por el tiempo, los hombres y los sueños cumpliéndose. No sufras por los libros que no abres, que no abrirás jamás, pues su lección la sabes de memoria y la pones en práctica. Las páginas que lees y que no lees dicen lo mismo. Y el último poema que quiero leer de casa propia se titula Aquí y ahora, y quizás sea un complemento necesario para los que he estado leyendo hasta este momento. Aquí y ahora. Me dicen mis amigos que mi vida ha estado bien, que ha sido divertida. Yo no recuerdo nada. Intento imaginar al menos futuros más exóticos, lugares más amenos. No se me ocurre nada. Pero da igual, igual que el mal oído me ha servido para ser un melómano ferviente y permanentemente agradecido, así mi escasa fantasía y mi pobre memoria me tienen en la gloria en este sitio, en este día. Gracias. 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 Gracias.